Las líneas de la cancha de voleibol y las de fútbol sala fueron las primeras que se demarcaron en este proyecto que se realiza en el gimnasio del polideportivo de Pérez Celedón. Por el uso que se le da al gimnasio, porque realmente tiene un uso excesivo, lo que son las demarcaciones habían sufrido bastantes deterioros. A raíz de esto, entonces, mediante un presupuesto extraordinario se logró sacar un millón de colones, lo cual se invirtió en pintura. Una pintura especial a base de acrílico para poder hacer las demarcaciones de todas las diferentes disciplinas deportivas que tenemos acá. Esta nueva demarcación se estrenará en el torneo internacional de voleibol, que se va a disputar entre sábado y domingo aquí en nuestro cantón. Al menos para este fin de semana tenemos un evento de voleibol, entonces empezamos a hacer lo que fue la demarcación de las áreas de voleibol y lo que es fútbol sala. Para la próxima semana estaríamos marcando lo que es baloncesto y balonmano, y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo por tractos. Debido a que no podemos suspender por completo los entrenamientos para poder hacer las demarcaciones, entonces hay que irlo haciendo pactado, que se yo, dos días por semana se suspenden para poder hacer los trabajos y no afectar a los demás. Este trabajo busca que las disciplinas que usen el gimnasio del polideportivo tengan las mejores condiciones a la hora de entrenamientos y competencias. Entonces la idea es poder marcar todo en su totalidad y contar con unas instalaciones óptimas y que las disciplinas que jueguen acá no vayan a tener problemas por medio de las demarcaciones, de los marcos, porque ya han tenido problemas anteriormente debido a esa situación. Esto es parte de las inversiones que se hacen en el polideportivo de San Isidro del General.